¡Vamos, vamos, Chape! ¡Vamos, vamos, Chape! Así celebraba el equipo chapecoense en su camerino. Cantaban a una sola voz, saltaban, se abrazaban y golpeaban objetos como si fueran instrumentos. Celebraban porque enfrentarían al Atlético Nacional en la final de la Copa Sudamericana. 28 de noviembre del 2016, el vuelo Charter 2933 de la Mía partió desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia hacia el aeropuerto José María Córdoba en Río Negro, Antioquia. Un viaje que no tendría regreso. Hoy, agosto del 2020, el técnico de vuelo Erwin Tumiri y la azafata Jimena Suárez recuerdan aquella noche como si fuera ayer. Ese día estuve, bueno, me desperté a las 4 de la mañana, porque tenía que alisar la aeronave y todo eso. En sí ha habido un montón de retrasos, un montón de inconvenientes que ha podido suceder todo el día, ¿no? Y antes de volar, mi mamá me decía, ¿no? Antes de ir al aeropuerto ya de acá, de Cochabamba, Bolivia, me dice, no vayas, no me dijo no vayas, ¿no? Si no, me ha enseñado algo feo. Y pues, yo le dije, no, no, mami, no tienes por qué preocuparte, siempre voy. Y ahí ya vas a ir con calma nomás, algo así me dice. Y pues ya, desde las 12 o 3 estamos en el aeropuerto con la aeronave y todas las cosas, ¿no? Y ya después de las 1 o 2, si no me equivoco, hoy estamos partiendo para Santa Cruz de la Sierra para esperar al equipo de Chatecoense. Salimos a eso por 6 de la tarde. Salimos de Santa Cruz, Bolivia, hasta Colombia. En el vuelo también viajaban periodistas e invitados, todos con la ilusión de registrar minuto a minuto el sueño del equipo. En medio de cantos, instrumentos, risas y charlas, el vuelo transcurría normal y las ganas de llegar crecían cada segundo. Todos cantaban, jugaban cartas, se molestaban, incluso hicieron un reportaje en que yo no salí. Y creo que salen todos, bueno, en YouTube sale muchísimo. El último, el último video donde salen los jugadores y el equipo. Y yo no salí porque estaba con ese dolor que te estaba diciendo, ¿no ves? Al comienzo. Erwin tampoco nos salió, o sea, las personas, es increíble, ¿no? O sea, me he puesto a pensar muchas veces y las personas que nos salimos en ese video fuimos las que quedamos, las que sobrevivimos. Si te pones a mirar. Dicen que todo pasa por algo y quizás este fue el caso de Erwin. De alguna u otra manera el destino quería que él se sentara en la parte de atrás junto a la azafata Jimena Suárez. Después ya como a las 10 de la, 10 y media de la noche ya empieza a temblar varias veces. De hecho quería ir todavía adelante a ver qué es lo que estaba sucediendo y todo eso. Y Jimena me dice, no vayas, quédate nomás ahí, abrochate el cinturón y ponte el arnés más, me dice. No sé, yo creo que eso era intuición femenina, no sé. El capitán avisó que estábamos muy prontos al aterrizaje. Yo me levanté porque estaba justo sentada atrás con Erwin charlando y me fui a revisar toda la cabina, la parte de adelante, los desperté, los que estaban durmiendo para que se abrochen, los cinturones, los respaldarios, o sea, todo lo que es procedimiento de seguridad, ¿no? Revisé toda la cabina y fui, me senté atrás, leí la conformidad, me aseguré, leí la conformidad a mi jefe de cabina, que era David Bacaflores, que falleció en el vuelo, y esperamos, esperamos a aterrizar y esto que pasaron como unos 10 minutos y no sentíamos que estábamos bajando. Jimena le preguntó al capitán acerca de lo que estaba pasando y él respondió que se encontraban en un patrón de espera. Ella asegura que lo conocía desde hace mucho tiempo y en ese momento no lo sintió angustiado. Le dije, le di la noticia a los pasajeros, me senté, lo miro a Erwin, estaba sin el cinturón, y le di a Erwin, abrochate. Ay, 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 ya estaba durmiéndose. Y ya fue que, no sé por qué, primera vez que me pasa, digamos, sentí la necesidad de ver mi teléfono, y mi teléfono lo tenía justo atrás, teníamos como esconder aquí detrás del jump sheet. Entonces, ahí vi la foto de mi hijo. Y en eso fue que, que Erwin me dice, está goteando, está goteando la parte de la puerta. Debe ser la condensación, ya estamos bajando, porque ya sentí que estábamos descendiendo. Mientras la angustia se apoderaba de los pasajeros, el piloto se contactaba con la torre de control. Era un hecho. El avión tenía una falla eléctrica y el combustible se estaba acabando. Señorita, Lima Bay, India 2933, está en falla total, eléctrica total y combustible. ¿Qué haces, Lima Bay, India? Vectores. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Lo de mil pies, señorita. Vectores, vectores. Está a 8.2 millas de la pista. ¿Qué altitud tiene ahora? En ese momento los motores estaban dejando de funcionar y las luces de emergencia se encendieron. Fue cuestión de segundos para que todos sintieran el impacto. Creí que todo eso era un sueño. Ya me levanté del suelo que estuve con boca abajo, ¿no? En la tierra. Me levanté y parecía como si me hubiese levantado de haber jugado un partido de fútbol, como aquí, cansado, así. Me levanté y dije, ¿qué ha pasado? Esa era mi primera pregunta. ¿Qué pasó? Me quedé un ratito ahí parado sin saber qué es lo que realmente había pasado. Después vi a mi lado derecho a ver una nave destrozada. Después vi un montón de gente botada allí a mi alrededor. Luego recién escuché la voz de Jimena, que es la que sobrevivió igual. corrí donde ella. Igual estaba con varias cosas del aeronave, ¿no? Destrozados ahí. Ella aún seguía en la silla y todo eso. Le sacaba todas las cosas. Le saqué el cinturón y tales cosas. Y después la llevé a un lugar seguro, ¿no? Después quería volver más porque tenía miedo. En ese rato no sabía cuál había sido, digamos, la falla o por qué no se había estrellado y todo eso. Entonces, lo primero que se me ocurrió era llevarle a un lugar seguro para que no, o sea, pensaba. Yo pensé que iba a explotar y esas cosas, pero no se iba a explotar ni nada de eso, ¿no? Y luego tenía que bajar para recoger a algunos tal vez que salían vivos o no sé. Pero entre esos ya no pude más porque me dolía todo el cuerpo. Unos días después, el Estadio Tanacio Girardot, situado en la ciudad de Medellín, estaba rodeado de velas. El lugar recibió una gran cantidad de personas vestidas de blanco. Pero esta vez no era para ver un partido de fútbol. Era para unir sus voces y cantar en honor a los 71 fallecidos y a los seis sobrevivientes. El canto llegó hasta quienes se encontraban afuera del estadio y se tenía la esperanza de que también llegara hasta el cielo. El viaje sin regreso del Chapecoense. Una crónica realizada por María Fernanda Pacheco para la Universidad de La Sabana. La Universidad de La Sabana